¡Hola! Vamos a hacer cosas de abogados. Y todavía estamos en la tienda... Vale, no, espero un momento. La semana pasada fue extraña. ¿Nos tiramos todo el día en la tienda de empeños? ¿Pero realmente no pasó nada? O sea, a ver si lo explico. Teníamos sospechosos, teníamos pruebas, teníamos incluso a Sherlock Holmes dando por saco por ahí, teníamos el arma del crimen... Solo nos faltaba Angela Lansbury escribiendo en una máquina de escribir así al principio, y el cadáver. Nos faltaba un muerto. Pero por lo demás, el crimen estaba preparado. ¿Qué pasó? Eh... Pero aquí seguimos. Lo único que robaron un disco de música y resulta que era de McGill Dead. Porque tienen que empezar a poner... Es el último caso. Tienen que empezar a cerrar todos los casos del juego. Lo que sigo preguntándome es qué ha pasado con el primer caso. El primer caso es el que más me escama. Recibió... Susato, un correo. Una... Bueno, una... Ya sabéis, cosa de esa... Telegrama. Y empezó a actuar extraño. O sea, que tiene que ser algo de Japón. ¿Algo ha pasado en Japón? ¿Ves? Por eso odio a los adultos. Todo lo que hacen es... Contarte las artes de mentiras y te quitan las cosas. Tú también quitas cosas. ¿Todo en serio, Miss Lestrade? Por favor, dime. ¿Te está... ...manteniendo caliente esa... chaqueta? ¿Qué? Oh, vaya. Seguro que... ...te dieron eso. Te regalaron eso. Sí, el tipo me dejó quedármela después de... ...que le mirara... ...intensamente durante un rato. Como que le mirara con ojos asesinos. Buscó en los bolsillos... ...y entonces me dijo, venga... ...tómala. Antes de dejar que me fuera. Antes de que dijera de que me largara. Siempre... ...merece la pena echarle una mirada a la gente como que la odias. No puedo evitar... ...sentir que eso te va a meter en problemas, en algún problema grave algún día. Lo que realmente quería era ese... ...brillante y... ...ese brillante disco, ¿sabes? ¿El disco de música? Pero Mr. Windybank dijo que prácticamente no valía nada. Creo que voy a intentarlo otra vez. Echarles una larga mirada... ...a quien a los policías... Creo que no, Miss Lestrade. No vamos a volver a entrar a Windybank hoy otra vez. ¿Por qué no? Eso no es justo. No se puede hacer nada, me temo. La policía está investigando la escena ahora... ...y... ...pidiéndole declaración a Mr. Windybank. Pero ese disco es mío, pero se lo tiene la policía, no Windybank. Y tenía el ticket de esta chaqueta y... ...y todo estaba en los bolsillos. Y tendría que haber habido... ...otra cosa, además. Eso es... ...lo que dijo ese... ...malnacío, por llamarlo de alguna forma, o... ...se refiere a... ...se refiere al tipo que quería la chaqueta o se refiere a... ...McGuilded. Sí, mencionó algo sobre otro artículo, ¿verdad? Vale, se refiere a cómo se llame, que no me acuerdo. Ah, sí, el tipo, sí, el de los huevos... ...eh... ...se me ha ido el nombre, pero bueno, sí. Era algo de huevos. Sí, mencionó algo de otro artículo, ¿verdad? Go Benedito, este. Y bueno, ese es mío también, sea lo que sea. Ahora realmente... ...se la está jugando. No es la estrada, creo que es hora de admitir la derrota. Ya has conseguido tu... ...botín del día. Sí, eso es todo culpa tuya, Solms. Así que, ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Cenarás con nosotros esta noche? ¿Eh? A Iris le encantaría cocinar, estoy seguro. Ah... ...y yo, puede que te entretenga con un modesto recital de violín. ¡No! ¡Está! ¿Cómo que está? ¡Oh! ¿Por qué iría... ...a tu casa, eh? ¿Has perdido la cabeza o algo? ¡Oh, vaya, ya se ha ido! ¡Oh! Después de haberse... ¡Uf! ¿Cómo decirlo? Después de haberme... ...renunciado... ...muy necesariamente, debo añadir. No puedo evitar preguntarme... ...si tal vez... ...aparezca, de todas formas. O venga. Interesante. Una vez que tenga la oportunidad de calmarse... ...creo que hay una buena oportunidad de que decida o venir. Muy bien, entonces... ...le informaré a Iris... ...que reserve un sitio para... ...nuestro invitado potencial en la mesa esta noche. Si no ocurre nada más. Tío, en serio, qué raro. No ha ocurrido nada todavía, de verdad. Y una cosa más. Me encantaría... ...disfrutar de vuestra compañía más tarde también. ¿Verdad? Creo que tengo una sorpresa... ...bastante espléndida que mostraros. ¡Oh, qué excitante que es! ¿Es un cadáver? Tendrás que esperar... ...para verlo, Misusato. Hasta entonces. Adiós. ¿Y aquí qué hacemos nosotros, entonces? Ok. Vamos, entonces. Ya es técnicamente más tarde. ¡Ah, Susi y Runo! ¡Venir, venir! Buenas tardes, Iris. Muchas gracias por el desayuno de esta mañana. ¡Oh! No lo menciones. No te preocupes. Vaya, míralo ahora. ¿Qué es? ¿Qué hora es? No me he fijado. ¿Estás ocupada como siempre? No estoy. Estoy preparando todo para la cena de esta noche. Ya. Obviamente estás cocinando algo muy especial, ¿verdad? Oh, sí. Después de todo, tenemos un invitado especial... ...uniéndosenos. Vale. Pero lo estáis diciendo de una forma muy genérica. O sea que no es... ...Lestrade. Sigue siendo raro que sea Lestrade. ¡Adivinar quién es! ¡Venga! ¡Ah, nunca lo adivinarás! Sé que no es Lestrade. Estáis esperando a otra persona más. Eh... Mira esos pequeños ojos suyos brillando. Oh, vaya, es... ...incómodo cuando ya sé la respuesta... ...cuando sabes la respuesta ya, ¿verdad? ¡Ah! Es bien y no es excitante. Entonces sí que era... Lo has dicho de tal forma que parecía que a lo mejor es que iba a venir otra persona más. ¡Oh, qué sorpresa! Sí, son maravillosas noticias. ¡Guau! Iris parece... ...encantado por la idea. No puedo esperar a... ...aprender algún truco de... ...sí, algunos consejos... ...de... ...hurto... ...de una auténtica profesional. ¡Ah, sí! Eso suena divertido. No estoy de seguro... ...no estoy completamente segura de que eso sea... ...completamente apropiado, ¿verdad, narujodo? Eh... ...por cierto, Iris... ...eh... ...¿qué está haciendo Mr. Solms? Menos trabajar en un caso. ¡Harley! Oh, ha estado así desde que volvimos... ...desde que volvió. Hola, Mr. Solms. Te ruego que no me hables. ¿Perdón? No sé quién eres, pero por favor, vete. Como puedes ver, no estoy aquí. Ah, no sé cómo responder a eso. Me... ...disculpo. Cuando se pone así... ...ignora todo completamente. Vamos, es... ...no... ...como que no se da cuenta de nada. Sí, 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 ya veo. En serio, se comporta como un crío a veces. Tú te callas. Eso es lo que hace Harley, sí. Mr. Solms e Iris tienen una especie de relación como de padre e hijo, ¿verdad? Sí, excepto que Iris es claramente el padre de aquí. ¿Ahora qué lo pienso? Me pregunto... Me pregunto dónde están sus auténticos padres. No hablemos de cosas de Wilson's, por favor. Pero que todavía no habéis relacionado qué pasa con esta chiquilla y qué pasó en Japón. ¿Qué pasa, Runo? Tienes una... Un aspecto muy gracioso. Ah, no es nada. Ya sé lo que es. ¿Por qué vive esta chica aquí con Mr. Solms? Estás preguntando, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido? ¿No tuvimos esta conversación ya? Eje, Runo. Puedo... ...leerte como un libro abierto. Esta... ...niña es peligrosa. No, es peligroso que haya una niña aquí. No te preocupes, puedes preguntarme lo que sea. No me importa. No me importará. ¿Por qué no? Gina Lestrade. Entonces, por Gina y te refieres a Miss Lestrade, la joven... ...del caso de McGill desde hace dos meses, ¿verdad? Sí, quien también me robó mi... ...lanzagranadas de humo experimental. Aunque después de ese juicio le inveté aquí... ...y cenamos juntos. Y ahora somos... ...las mejores amigas. Ojo, qué... ...historia tan encantadora. Sí, ahora... Si me la cruzo... ...por... ...si me la cruzo por la calle... ...sale corriendo tan rápido como puede. ¡Oh! Y yo la persigo... ...por los callejones. Eso no es una buena idea. Primero, porque es una técnica... ...de los ladrones. Segundo, no deberías estar por las callejuelas. Interesante idea de amistad. Y entonces dejo... ...le doy... ...el último color del... ...granada... ...de humo que haya desarrollado. ¡Oh! Hay tantos... ...bellos colores en el mundo, Ginny. Quiere que le haga un arco iris entero. Supongo que esto significa... ...que has dejado que Miss Lestrade... ...se quede... ...el lanzagranada de humo, ¿verdad? Sí, eso es. Me hubiera aburrido de él de todas formas. Harley... ...siempre reacciona de la misma forma... ...cuando le disparo con él ahora. Pobre Harley. ¡Ah, no puedo esperar a que Ginny venga! Ha pasado tanto tiempo... ...desde que la última vez que vino. Estoy tan excitada. Solo espero que venga... ...de verdad. ¡Ok! Vale. Tenemos sospechoso, entonces. Ya sé quién va a ser el sospechoso del caso... ...y por lo que no va a poder venir a cenar. Es Lestrade. Va a ser la detenida en esta ocasión. Vale. Vivir con aquí... ...y todo lo que está pasando y eso. Estoy segura de que te preguntarás... ...por qué vivo aquí con Harley, ¿verdad? O te has estado preguntando. Bueno, me ha cruzado por la mente. ¿Eso y dónde están tus auténticos padres? Mi mamá y mi papá no están conmigo ya. Vale. ¿A qué te refieres con eso? Punto número uno. Punto número dos. ¿No conocerás a un tipo... ...con el pelo oscuro, no? ...que fue a Japón hace unos meses. Mi mamá falleció cuando nací. Muy típico de la época. Se llevaba mucho. Y alrededor de ese mismo... ...y más o menos por ese mismo tiempo mi padre... ...llevaba años en Japón. Puede ser. Bueno, años no se sabe. Decían que estaba como profesor invitado. Pero podría haber llegado ese mismo año. Bueno, se tuvo que ir a una tierra... ...lejana. Por uno de los casos en el que él y Harley estaban trabajando. A ver, explícate un momento. ¿Y cómo no hemos empezado por ahí? ¿Mínimo tres años supone que llevaba? ¿No? No me acordaba de eso. ¡Oh! ¡Espera un minuto! ¿En serio? ¿Ahora? ¿Acabas de decir él y Harley? No, espera. No ha asociado todavía. No ha asociado todavía. ¡Sí! Y papi y Harley siempre estaban resolviendo misteriosos casos juntos. O sea, que sí que había un Wilson de verdad. Vamos, no... Lo que quiera ser que tengamos aquí delante. Ella mencionó eso antes. No, mentira. Mentira. La única mención de Wilson que tuvimos es que siempre ha sido ella. Lo que pasa es que en los libros lo escribe como que es un adulto. Y ya está. No ha mencionado... No ha mencionado eso. Lo hubiera... Lo hubiera detectado. Porque nos ha preocupado mucho el tema. Ah, no lo ha mencionado antes. Joder, macho. Debería leer las frases en orden en lugar de empezar por el final. Que no lo ha mencionado antes, es cierto. Lo escribió todo en sus diarios. Eso es lo que hay en el... En el baúl de metal este aquí. En serio, lo grabó todo, lo... Sí, lo escribió todo. O sobre todas las historias esas. Así que... ¿Quieres decir que es cierto, Mr. Solms? ¿Realmente tenía un compañero con el que se enfrentó a alguno de sus casos más... Difíciles? Oh, sí, quiero decir... Siempre está bien tener a uno, ¿verdad? Así que... ¿El compañero de Mr. Solms será tu padre? Exactamente. Eh... Vale, espera un momento. Pequeño detalle. No ha contado que su padre esté muerto. Que lo está. Ha contado que se tuvo que ir a otro país. Lo único que ha dicho es que se tuvo que ir a otro país. O sea... Que por lo que tú sabes hasta ahora... Tu padre está vivo, ¿verdad? Bueno, tengo noticias para ti. Harley me dijo que no se me permitía mirarla en el cofre. Pero eso solo me hizo querer mirar más, así que lo abrí. ¿Y encontraste los... ¿Y encontraste los... Memorias de tu padre? Sí, así que le pregunté a Harley... ¿Quién escribió esto? Y casi se cae de la silla. Pero entonces me contó. Me lo contó. Entonces es cuando... Descubrí que el autor de todas estas... De todos estos hechos... Era mi padre, ya. Pero, eh... Pero... ¿Hace cuánto se fue entonces? ¿No conociste a tu padre? Así que el padre de Iris era el compañero de Mr. Solms. Ya, hablando de tu padre... ¿Qué tal le va? Práticamente he vivido con Harley toda mi vida. Era pequeña cuando me acogió. Entonces... Me sorprendió mucho. Cuando Harley me dijo que no era mi auténtico papi, quiero decir. Ah. De... De... Debió... Debió sorprender, sí. Me pregunto por qué Solms decidió decírtelo a una edad tan temprana. Harley dice que es porque no hubiera sido capaz de ocultármelo. ¿No? Bueno, habiendo vivido con Harley todos estos años, puedes decir... Que su forma de ser se me ha pegado. Hay algunas cosas que simplemente puedo ver. Especialmente mentiras. Es... Casi sé cuando la gente está mintiendo antes de que abran la boca a veces. Es cierto. Oh, no. Vale. De todas formas, estaba fascinada... Cuando leí las... Diarios de papá. Eso es lo que me inspiró a escribir las aventuras de Herlock Souls. Pero entonces las aventuras las escribiste todas tú. Eso sí que es cierto. Lo que pasa es que las escribiste con el... Como si tuviera el compañero antiguo todavía. Bueno, en muchas de ellas todavía tenía que tener compañero antiguo. Que ya no lo tiene. Pero vale. Oye, ¿y qué estaba investigando en Japón tu padre? Pregunta tonta. Porque creo que va a ser relevante en el caso de hoy. Tiene que resolverse todo al fin y al cabo. Siempre asumí que Mr. Som... Que simplemente te había contado... Todas esas... Historias apasionantes. Oh, no. Harley... Es inútil en ese aspecto. Se le olvida todo. En cuanto resuelve un caso, todo se le desvanece de la mente. Oh, ya veo. El otro día... Era tan vergonzoso como siempre se olvidó del caso que acababa de resolver. Así que el próximo día... Volvió a juntar a toda la... Eh... Juntó a toda la gente involucrada y procedió a resolver el caso de nuevo. Fue una sorpresa para todos. Se puede jurarlo. Aparte es el apellido de tu padre, ¿verdad, Iris? Eso es Wilson. Papi es doctor. John H. Wilson. Más claro agua, por favor. Vamos a ver. Iris... Eh... Susato. Necesito una reacción de inmediato al oír ese nombre. Por favor. Por favor. No me hagáis falta... Perderos el poco respeto que me tenéis. Que os tengo. Descubrí por su diario que es un doctor de medicina, ¿sabes? Igual que tú. Por eso ya digo la cosa... ¿No? ¿No está... El engranaje aquí girando todavía? Nada de lo que está diciendo. ¿Estás escuchando siquiera? Eso es lo que me animó a estudiar, estudiar para poder conseguir un doctorado también. El padre de Iris, que se fue a algún país lejano. No, 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 nada de esto. ¿Y qué es un doctor con el nombre de John H. Wilson? ¡Oh, Dios mío! ¿Me estás recordando? ¿Puede ser? La corte ahora escuchará el juicio... O sea, testigo del juicio de Ryonsuke Narujo 2. Por el asesinato de... ¿No? Por favor, decirle a la corte el nombre de la víctima de este caso. El nombre de la víctima era... Doctor John H. Wilson. No, no me suena de nada. Venga, porfa. Eso es, el profesor de medicina que visitaba... En la Universidad Imperial de Yumei. Y el hombre, cuyo en el más bizarra de las circunstancias... Sí, todavía no me creo lo de la copa y la botella y eso... Perdió su vida antes de que nos fuéramos de Japón. ¿Misusato? ¿Sí? Tal vez no deberíamos continuar con esta conversación más ahora mismo. Creo que eso sería lo mejor. O sea, lo has... Comprendido. O sea, vale. Tú también lo has recordado, no me lo puedo creer. Pero... A lo mejor sí deberíais continuar con esta conversación. De hecho, teníais que haber empezado esta conversación... Hace meses, cuando llegasteis aquí. Pero vale. ¡Ah! Mis queridos compañeros, qué bueno veros. Pero si te acabamos de ver... ¡Ah! ¡Mr. Sols! ¿Por qué no habéis hecho vuestra presencia...? ¿Por qué no me habéis dicho que estabais aquí antes? ¡Ah! Bueno, ahora no importa. Así que... ¿Cómo os demonios estáis? Bueno, hemos estado aquí... Hemos estado contigo la mayoría del día. La mayor parte del día. ¿Vaya, en serio? Cuéntame, Mr. Sols. ¿Está su violín... ¿Sin daños? ¡Ah! ¿Mi violín? ¿De qué estás hablando, querida dama? ¡Oh! ¡Ehm! Ya eso no importa ahora. Tengo algo mucho más interesante que mostraros. Prestad atención, mis queridos compañeros. Eh... ¿Ese disco? No es el mismo disco que hace un momento. Porque no tiene una mancha de sangre. O eso, o la han limpiado. Cosa que dudo. Porque técnicamente es una prueba de algo. Oh, ¿otro disco de música? No, no. Otro disco, Misusato. Este es... El que... Mr. Gregson demandó que le entregara... Como prueba, el disco de Mr. McGill Dead. ¡Oh, vaya! Pero, ¿y la mancha de sangre? ¿No tenía una mancha de sangre? ¿No tenía una mancha ese disco? No recuerdo si era de sangre, pero no estaba manchado. Eh, bueno, ¿qué está haciendo aquí? ¿Le has dado el cambiazo? ¿Le has dado el cambiazo? Jeje, ya sabes. A veces, Mr. Narujo Do, creo... Creo que aunque tenga... Una... Innegable habilidad, vamos. Por la detección. Creo que podría haber sido... Mejor como ladrón, vamos. ¿Le has dado el cambiazo? ¡Oh, eso sería increíblemente excitante! Yo sería tu asistente de... Carterismo, vamos. De robar carteras. Perdón. Perdonad. Pica nariz. ¡Y, Runo! ¿Sería nuestro abogado si alguna vez nos atrapan? ¡Claro! Además... ¡Susie! Tiene una caligrafía tan bella que nos podría escribir todas nuestras notificaciones de los crímenes. Los avisos. ¡Sí, me encantaría! Voy a pretender que esta conversación no ha ocurrido nunca, como lo del Wilson, creo. Bueno, cuéntame. Lo del disco y esas movidas. ¿Pero y la mancha? ¿Estaba por el otro lado? No lo entiendo. ¿Cómo ha llegado ese disco a tu posesión? Pues hombre, metiendo la mano y cogiendo el disco. Es fácil. Pensaba que el inspector Gregson lo llevó de vueltas con Lanyard. ¿Correcto? Ah, o sea... Que cuando estabas ahí concentrado estabas analizando el disco, ¿no? Es que... Y esa... clase de... actitud... como despreocupada es precisamente por lo que siempre tengo algo de esto. Eso es una barra de caramelo, Mr. Solms, que además tiene tu nombre. Se llama Sols Caramel. Tu único amigo en momentos de soledad, si no estoy equivocado. Si me hacéis el favor, mis queridos colegas... Echar la vista atrás a cuando el detective confiscó el disco. Ahí está la mancha. O sea, se veía claramente también en la miniatura. ¿Qué ha pasado con la mancha? ¿Es borrado la mancha? Creo que era una prueba. De un crimen que no ha ocurrido. No, porque... A lo mejor sí. Porque tiene que tener algo que ver con Maguilded. Me llevaré lo que quiera que sea de Maguilded al... al Yard. Muchas gracias. Así que entregármelo. Ah, sí, por supuesto. Si la policía pide algo como prueba, mi querido colega, no tenemos más remedio que... Capitular, vamos. Es todo suyo, inspector. Por el... Durante un instante tuve el disco en mi mano, ¿verdad? Sí, sí, lo tuviste, pero todavía no entiendo. Fue precisamente en ese momento... Que... Invoqué a mi único amigo a la acción. Ah... Vale, a ver. Una cosa es dar el cambiazo. Otra cosa es esto no se lo cree nadie. Presionar el disco en un... Un par de barras de esta manera. Ya, ingenioso. Pero no como para hacerlo delante de todo el mundo. No es una cosa de estos trucos de Magu... De, ¿sabes? De meterte la carta en la manga. Esto es más, elaborado. Tienes que haber... Sacado las dos barras... Haberlas juntado... Haberlas presionado... Y habérselo dado todo en un movimiento... O sea, la escena duró un segundo. Salvo que fuera un poco más largo y nos han engañado. Que se diera la vuelta... Espera, toma. Y lo tuviera preparado de antes, pero bueno, vale. Me lo puedo medio creer. Lo presioné en un par de barras de esta forma. Eso es increíble. O sea, que hiciste un molde y luego... Pero, ¿y cómo lo has... ¿Con qué aparato has moldeado esto luego de metal? El disco y todos los bulticos que tenía... Hicieron una imagen en el caramelo. Por supuesto, este caramelo es bastante excepcional. Lo creé yo mismo, ¿sabes? Vale para hacer impresiones, pero resiste el fundido. Es el resultado de una solución. Solución en plan mezcla. Muy control... Muy precisamente controlada. ¡Qué extraordinario! Siempre llevo un par de estos conmigo... Llevar un par de estos conmigo frecuentemente resulta muy útil. Coge una llave de una casa, por ejemplo. Una simple impresión, vamos... Y se duplica su forma única. Puedo entrar en la propiedad de cualquiera cuando me apetezca y... Nunca me falta la nutrición rica en sucrosa, vamos... En... En... Azúcar. Sí, suena ilegal. Eh... Por la imagen fui capaz de crear esto. Confieso... Que tenía mucha curiosidad por saber qué clase de música sonaría del disco cuando se tocara. La música del disco, aunque no creo que le haya dado tiempo a probarlo. Aparte, ¿no hace falta una caja de música en particular? Cuéntenos entonces, Mr. Sol, ¿qué música suena en el disco? Bueno, desafortunadamente no tengo ni idea. ¿Ni idea? Ninguna en absoluto. ¿Estáis familiarizados con el funcionamiento? No es funcionamiento, con los engranajes, la... El interior de una caja de música, mis queridos colegas. No, me temo que no. Vaya, no lo sabes, solo. Dentro de una caja de música hay una pieza de metal especial, que se llama un... Peine, por decirlo de alguna forma. Que produce ese sonido, excepto que el disco es... Disco, no es un cilindro, que es lo típico de cómo funcionan estas movidas. Las pequeñas protuberancias, aunque supongo que la idea sea la misma, pero en vertical. Las pequeñas protuberancias... Golpean los distintos dientes del peine cuando rotan y... Lo cual hace que suenen las distintas notas. Las primeras cajas de música que se inventaron utilizaban un cilindro rotatorio con protuberancias en él. Pero al cabo del tiempo, un nuevo tipo de dispositivo se produjo, lo cual utilizaba discos como este. Con todo ese desarrollo, la popularidad de la música, de las cajas de música, se extendió mucho por todo el mundo. ¿Por qué exactamente? Porque los discos son más fáciles de producir y pueden ser intercambiados para facilitar... ...el tocar distintas melodías. Hay muchas grandes firmas en Europa ahora, manufacturando cajas de música como resultado. Sí, pero si ya están los tocadiscos por ahí, les queda poquito. Es maravilloso poder disfrutar de la música, incluso cuando no hay ningún... ...ninguna persona, vamos, para representarla. Pero es... ...el éxito de este invento... ...lo cual significa que ahora se nos presenta un problema... ...insuperable. ¿A qué te refieres? Como te puedes imaginar, la construcción... ...de una caja de música de una firma... ...no... ...no es la misma que la de otra firma distinta. Y no podemos saber en qué clase de disco de música... ...en qué clase de... ...caja de música este disco particular fue diseñado. No hay... ...solución a este problema, me temo. Es bastante... ...intractable... ...intractable... ...intrazable, no se puede saber. Y no le han puesto a los discos ninguna especie de distinción, ¿sabes? Para saber cuál es cuál. Y si compras uno que no es de tu máquina... ¡Ah, ya veo! Entonces, por eso... ...naturalmente probé... ...este disco en aquella... ...en... ...estas cajas de música que tengo a mi disposición. ...en unas cuantas cajas de música que tengo a mi disposición. Pero como puedes oír... ...no vale de nada. Pero digo yo... ... ...los peines... ...no deberían... ...tener las mismas notas musicales en las mismas posiciones. Aunque sean distintos modelos. ... ...los resultados son igual de insatisfactorios en esta otra. Así que... ... ... ... ... ...intentando adquirir un ejemplo de todas las cajas de música que se han creado en Europa. ¿Todas ellas? Ese es Harley para ti. Siempre lleva las cosas demasiado lejos. Pero mi querida niña... ...un misterio sin resolver... ...es bastante repugnante... ...a mi constitución. Esa es la otra cosa... ...que tenía que haber estado en los bolsillos... ...de la chaqueta. La caja de música. ¿Sabéis dónde está la caja de música? Originalmente tuvo que estar seguro... ...en el carruaje quemado. Dijeron que vaciaron los contenidos de la... ...de la... ...del sitio este, ¿sabes? Dijeron que vaciaron los contenidos... ...de la... ...no, no, no, no puede... ...no puede estar ahí. No puede estar ahí. No puede estar ahí. Porque se supone... ...bueno, a lo mejor puede estar ahí, pero se supone que... ...dijeron que tenían que tener dos cosas la chaqueta. Y la chaqueta la entregó justo antes de subirse al carruaje, ¿verdad? Pero digo, a lo mejor... ...a lo mejor la caja de música la guardaron en el compartimento donde luego se metió Gina. O técnicamente... ...antes se metió... ...no, después se metió Gina. Da igual, ya veremos. Pero la caja aparecerá... ...la caja de música seguramente... ...es el segundo objeto que había en la chaqueta. El cajón de los Nubus lo examinamos y creo que no había ya, porque dijeron que habían vaciado los contenidos. Dijeron que habían quitado las cosas que había, ¿verdad? En el juicio, me parece. Eh, sí, eso es... ...ciertamente... ...es... ...cierto. En el peor de los casos... ...tendría que pediros que... ...evacuéis la habitación del ático. ¿Qué? Bueno, eh... ...Maguilded. Marcus Maguilded, un nombre que no esperaba huir. Mostraron lo que había en el compartimento de la... Da igual, pero podría haber estado ahí, es una caja. Puede no ser grande. Eh, Marcus Maguilded, no es un nombre que esperaba huir tan pronto. Otra vez. Sí, se lo han pasado dos meses desde aquel... ...caso. Calentito. Mr. Maguilded falleció horas después de que terminara el juicio. Me pregunto quién lo hizo. ¿Fue la maldición del... ...la parca? Nadie lo sabe todavía. No, creo que había poca maldición y mucha gasolina, o petróleo, o lo que se usara todavía. Ese omnibus... ...se vio reducido a una... ...montaña de cenizas. No quedó... ...ninguna prueba. Y con la muerte del hombre... ...la verdad es un asesinato... ...en el cual estaba tan íntimamente involucrado fue enterado. De nuevo sigo pensando que es el ministro, y si no es el ministro hay que acusarle de algo de todas formas. Pero seguro que fue el ministro. Aunque... Conseguimos establecer la inocencia de Mr. Maguilded en el juicio... ...bueno, realmente se manipularon pruebas. No podemos estar completamente seguros que fue inocente, pero estoy bastante seguro de que era inocente. Los periódicos siguen diciendo que fue un caso sin resolver. El asesinato del... ...el tipo este que hacía ladrillos. Mr. Thrice... ...Fair... ...Mason. Al final... ...la verdad del caso continúa siendo un misterio. No tenemos ni idea de lo que realmente ocurrió esa noche. ¿La noche del asesinato o la noche de que Maguilded le prendieron fuego? Porque esa noche creo que sí que es lo que ocurrió. Que cogió el... ...como se llame, el fiscal y le prendió fuego. No hay mucho misterio ahí, pero... Pero qué ocurrió todavía no se sabe. Tenemos sospechas, pero no se sabe. No podemos ir acusando a fiscal... Perdón, a ministros así tal cual, tan fácilmente. Aunque me gustaría. Aunque Maguilded fuera encontrado no culpable gracias a mi defensa... Aún no sé si fue... ...el juicio correcto o no, vamos. Si fue el veredicto correcto o no. Parece que el caso todavía no está cerrado. Bueno. Es hora de empezar a preparar las cosas para la cena, creo. Ginny estará aquí enseguida. ¿Dónde cenáis? Porque no es que haya mucho espacio. Gracias, Iris. ¿Dónde hemos desayunado? Encima de la mesa del arcón ese y ya está. ¡Oh! Tienes que dejar que te ayude entonces. Por supuesto, Susi. Hay mucho que hacer. Creo que investigaré la condición... ...de... ...mi querido compañero de... ...actuación. Ahora, ¿dónde lo he dejado? Que esto sea una lección para ti, Mr. Sol. Nunca dejes algo tan precioso... ...tan preciado para ti en el... ...prestamista este. Ah, sí. Puede que tengas razón. Pensaba que ya no se acordaba del caso. ¡Oh, eso me recuerda! De algo que dijo antes Mr. Windybank. Dijo que tenía un manuscrito de iris. ¡Ah! Dijo que tenía un manuscrito de iris en el... ...guardado. Vamos. En la caja esta. ¿Verdad? ¿Lo dijo? Sí, definitivamente lo mencionó. No me acuerdo. Para nada. Ah, sí. La... ...última aventura... ...de misterio del otro mundo de... ...Mr. Sol. Está durmiendo en mi almacén. Esas fueron sus palabras, creo. Así que habéis oído sobre eso, ¿verdad? Espero... ...que estuvierais tan... ...incendiados como yo... ...enfadados como yo... ...o... ...bueno... ...incendiados, en plan... ...animados como yo... ...alterados... ...pero para bien. Bueno, sí. La idea de una historia tan maravillosa... ...guardándose... ...en el... ...en el almacén de Mr. Windybank... ...cogiendo polvo. O sea, enfadados. Mi querida dama... ...estoy bastante seguro que ya que te lo he contado. El almacén de un... ...usurero... ...es el mejor sitio... ...es... ...más seguro que... ...un banco. ¿Y qué hay de suelto Estradivarius, Harley? Estaba... ...a salvo y seguro. A ver, el Estradivarius estaba bien. Bueno... ...puede haber... ...algún... ...malentendido ocasional. Causado por... ...alguien impetuoso... ...que no está muy lejos de mí ahora. ¿Tienes alguna idea cuánto tiempo me llevó a escribir... ...toda esa historia de Baskerville? Vale, ok. Lo de los perros del Baskerville... ...bueno, el perro de los Baskerville... ...que no sabíamos a cuento de que venía... ...simplemente es porque la historia está ahí guardada. Y... ...o... ...que... ...pensaba que iba a haber algún perro en esta historia... ...o algo... ...que no tenga nada que ver. ¡Oh, es una telecitante! ¡El perro de los Baskervilles! ¡Me encantaría leerlo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me he enterado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué parece... ...que hubiera entrado un frío helador... ...en la habitación? ¡Susy! ¿Qué acabas de decir? El sabueso de los Baskerville, sí. ¿No deberíamos poder saber el nombre? ¿No deberíamos poder saber el nombre? ¡Ehm! ¡Has dicho el sabueso de los Baskervilles! ¿Pero cómo podías saber el nombre completo? Bueno, eso es... ¿Algo que ver con el telegrama? Bueno, eso es porque Misusoto es una gran fan de todas las historias de Mr. Sol, por supuesto. ¿Pero, Runo? ¿El sabueso de los Baskervilles no ha salido todavía? ¿Nunca ha sido publicado? ¿Qué? Cuando lo mostré a Harley, el manuscrito me dijo que no se me permitía publicarlo todavía. No entiendo. ¿Por...? ¿Por eso dijo que lo mantendría a salvo? ¿Hasta que fuera el momento de que se publicara la historia? ¿Sabes? Y por eso es por lo que el manuscrito está en Windy Bank, en el Windy Bank. Y aún así, ¿cómo Susi podía conocer el título? Bueno, Harley, ¿qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué pasa, Mr. Sol? Parece que nuestro invitado ha llegado. ¿Qué pasa, Mr. Sol? ¡Mis Lestrade! Susato, ¿has robado al Windy Bank? ¿Eres tú la culpable? A ti no te han detenido todavía, ¿verdad? Llevo siendo horas, supongo. Estás involucrada con nosotros, al fin y al cabo. ¡Esto ha sido una mala idea! Sabía que no me diera bienvenida aquí. Me voy. ¡No, espera! ¡Mis Lestrade! Todos estábamos esperando... Eh... Con ansia tu llegada. ¿Verdad que sí, Iris? ¡Oh, sí! Se espera ahí, Ginny. Tendremos todo listo enseguida. ¡Venga, Susi! Eh... Sí, por supuesto. Eh... Es un placer tenerte aquí, mis Lestrade. Por favor... Acomódate. Coméstate como en casa. No te quedes en la puerta, mi querida chica. Entra. ¿Qué te parece algo de Mendelssohn? ¿Ine idea lo que es? ¿Qué te parece algo de Mendelssohn y de algo que es? Y no. Aceptaré un no como respuesta. ¿Mendelssohn? Es... Me tomen todo, entonces. y el gato también estaba por aquí tenía pajarita esa noche y nos prepara todos una cena más más deliciosa de lo normal la interpretación del violín de mister sol no fue de ninguna forma mediocre está diciendo me del son también por lo que han dicho antes y gina como la hemos acabado llamando nos enseñó a todos como robarle a otra persona algo sin que se dé cuenta maravilloso todas las útiles todo el mundo disfrutó de la velada básicamente hasta bien entrada de la noche vamos a robarle el telegrama para ver qué ponía solo porque sí en nuestra azotea a las 9 y media esa ha sido una noche muy encantadora verdad o si la cocina de iris realmente era divina y siento como si pudiera escuchar todavía las bueno las encantadoras bueno encantador sonido del violín de mister sol incluso ahora lo mejor de todo es que dejamos de hablar de por qué ese nombre es de cosas que no debería saber lo mejor de todo es que ha puesto a que podría robar los vasos de delante de la cara de su alteza pero no sé a quién se refiere la persona es que estemos en la corte a las gafas las gafas del juez o que hay perdón vale sí no dijo son podría consultarte sobre algo vas a ser tú la acusada pensaba que iba a ser el estrade qué ocurre eso es el telegrama que recibí a vale el que llegó a primera hora de la mañana supongo qué ha pasado y por qué sabes lo de los perros me han según la siguiente frase poder sacar el contexto como a qué te refieres el telegrama era por de la a vale me dio mi presencia vamos el telegrama era de la oficina del ministro de justicia no vayas tú sola o sea acaso no les tronjar ha pedido verme lord jefe de justicia amos el ministro para los amigos cuando mañana por la mañana que entonces tendremos que prepararnos que empezar a prepararnos de inmediato o no eso se ha necesario un juego de solo me han invocado a mí vamos pero me han pedido ir a mí sola por qué y no es una buena idea no tengo ni idea supongo que lo descubriremos mañana de que va todo esto sea lo que sea hace que me sienta bastante inquieto la van a detener por algo es de verdad ella pero porque le pedirían que fuera a ver al ministro aquí podría ser me pregunto no vamos buenas noches buenas noches amigos a iris hola otra vez y llena también si jimmy se va a quedar con nosotros esta noche va a dormir conmigo no es cierto jimmy bueno sí encantador déjame que os haga una una tetera vamos de té sabes he aprendido tanto hoy o que en particular todas las cosas que nos mostró no ha sido maravilloso ah te refieres a todas esas técnicas de ladrón no lo hemos pasado bien intentándolas hacerlo aún los unos a los otros verdad creo que he despertado un talento natural podría ganarme la vida de ello podrías puede que te estés a lo mejor adelantando un poco te estás emocionando demasiado y que te trae a nuestros humilde lo que quiera ser que sea esto a esta hora tan tardía bueno sabes he venido a devolver esto espera que eso es mío oh cual como lo has te lo he dicho verdad tengo un talento natural para ello o si se me ha olvidado iris literalmente es una niña genio porque por supuesto y el pelo rosa seguro que es hasta natural de alguna forma así que bueno aquí lo tienes puedes tenerlo de vuelta no es que entienda por qué lo llevas aún así así que esta es tu oficina verdad qué piensas jimmy creo que no me la jugaría con un abogado que vive en un sitio como este si yo tampoco me parece que iris aquí todavía tiene algo del que le gustaría hablar supongo que probablemente quiera hablar del manuscrito si supongo que probablemente quiera ok iris yo supongo que esperas hablar del manuscrito verdad no me lo vas a contar lo siento yo necesito algo más de tiempo por favor creo que porque estas cosas siempre son así cuéntalo ya porque creo que va a tener importancia en el futuro acaso que todavía no sabemos contra quién va a ser puede que contra ti puede que contra jimmy está bien lo entiendo espero que no te haya hecho sentir incómoda oh no para nada iris nada de eso no sé de qué va esto pero es una historia que te inventaste tú ¿verdad? iris este mantel escrito o lo que como le llaméis no es una historia que me haya inventado es algo que leí en los diarios de papá a lo mejor ha leído en los diarios también ¿susato? ¿lo de papi? eso es no supongo que ahora te lo mencioné antes jimmy pero mi papi era el asistente de harley antes su compañero ¿eh? resolvían toda clase de extraños y misteriosos casos juntos ¿es eso cierto señor? ¿a quién? ¿por qué me miras a mí? aparentemente estaba tan sorprendido como tú aún así y papi escribió toda clase de detalles de cada uno de los casos sabes en sus diarios así que los estudié y escribí mis historias basándome en lo que pasó en realidad ¿entonces dónde está tu viejo ahora? se está haciendo tarde ¿no? se tuvo que ir en un se tuvo que ir con urgencia vamos a una tierra lejana y estará ¿cuál en particular? pero vale una tierra lejana y estará vale sí y no volverá en mucho tiempo sí puedes esperar senta así que nunca la he conocido oh es cierto ahora que lo pienso no sé nada sobre los padres de Gina tampoco tal vez deberíamos preguntarle ¿por qué quiere ser tanto de los padres de todo el mundo? si está viviendo en las calles no sé yo si tiene el sabueso de los Baskervilles cuéntame ¿de qué va? Iris esta historia del sabueso de los Baskervilles supongo que es otra historia que está inspirada en otra de las de los no os recuerdo vamos como de la de las historias que dejó grabada tu padre vamos eso es pensaba que era fascinante pero es diferente de alguna forma de los otros casos quiero decir oh ¿de qué manera? no lo sé pero debe ser especial de alguna forma porque después de que hubiera de que lo hubiera escrito y le mostré el manuscrito a Harley se puso blanco como una sabana fue la primera vez que le vi de esa manera me duele tener que decir esto después de que lo hayas estado haciendo tanto tiempo Iris pero esta historia no debe ser publicada en este momento bajo ninguna circunstancia ok es un caso sin terminar de resolver o hay algo que hicieron mal pero ¿por qué no? es uno de mis mejores trabajos no tengo la libertad de decirlo no ahora por favor no me preguntes está bien entonces no lo haré pero juro solamente que te lo explicaré todo algún día Iris cuando llegue el momento y así es como el manuscrito acabó con Mr. Windy Bank ¿verdad? sí Harley dijo que tenía que estar en algún sitio muy seguro ese realmente gets my goat una frase hecha pero que vamos que ni de eso sí que me cabrea ¿verdad? de verdad te está tratando como si fueras una niña es una niña es muy mal educado eso es lo que es mantener secretos así estoy seguro que Mr. Sol no está intentando ser mal educado ¿eh? si dijo que no tenía la libertad de hablar sobre ello seguro que tiene que haber algún buen motivo seguro que el ministro está involucrado es verdad eso creo yo también vosotros sois demasiado confiados para sois demasiado confiados vamos pero él no puede engañarme él no puede engañarme no puede tomarme el pelo por decirle alguna frase también Sol se está engañando a Iris me ha puesto me juego la vida en ello ¿qué? Harley está mintiéndome pero no desbloquea ninguna opción qué forma de terminar y si examino puedo hablar con la otra a ver explícate no hay alguna forma de cambiar con quien estamos hablando sin entrar en modo inspección es raro de tus padres me he dado cuenta de que no sé nada sobre tus padres Gina no tengo ninguno ¿verdad? nunca tuve mira Eastend está lleno de órfanos como yo en una zona de Inglaterra de Londres nadie quiere relacionarse con nosotros desde el minuto que nacemos ni siquiera nuestras madres pero todos nos mantenemos unidos los viejos cuidan de los pequeños y se aseguran de que de que vamos de que pueden seguir vamos de que joder de que superan las adversidades así que por eso eres carterista no diving robar es mi vida me encanta me como que me da un subidón cada vez que le quito la cartera a algún idiota pomposo y así es como todos podemos comer soy como Robin Hood ¿verdad? así es como lo veo oh Gina aunque alguna vez pienso ¿cómo sería tener padres? quiero decir siempre siempre pensé que haría que todo estuviera bien pero habiendo escuchado lo que Iris acaba de decir parece que tener padres no es fácil siempre tampoco oh quiero decir si sabes que nunca los has tenido no te sientes como que no tienes la sensación de siempre estar queriendo o esperando o conocerles es cierto quiero ver a papi tanto podemos ir contigo a la morgue aunque bueno a estas alturas no han no sé cómo funcionará en Japón claro en esta época pero ¿no han traído el cuerpo? oh hay Iris ¿no tenían que haberse notificado a alguien? seguramente se lo notificaron a Herlock a lo mejor Herlock Solms lo sabe si era el único así asociado la mentira de Solms jenna ¿qué querías decir cuando dijiste que Mr. Sols estaba mintiéndole a Iris? bueno él reconoce que empeñó ese manuscrito mantel escrito o lo que fuera ¿verdad? pero venga es obviamente una sarta de mentiras oh vaya ¿por qué piensas eso Gina? es simple si esa historia realmente estuviera en el almacén de Windy Bang vamos no hay ninguna manera de que alguien de del otro lado del mundo en otras palabras tú pudieras saberlo oh lo siento Iris pero si me preguntas lo vendió sin decírtelo pero Harley nunca haría algo así estoy segura de ello los adultos hacen cosas peores que esas créeme son mentirosos son descarados todos son unos descarados mentirosos todos ellos son los que no te has dado cuenta todavía te lo estoy diciendo se van te lo he inscrito no está en Windy Bang pronto lo hubieras visto si vamos si hubieran mirado vamos o lo hubieras descubierto ya si hubieras hecho un vistazo aunque creas que puedas confiar en él no lo hagas ese son es un mentiroso como el resto de ellos si soy honesta me he preguntado si alguna vez si a veces Harley me estaba diciendo la verdad ¿ves? oh pero no quiero decir que piense que lo haya vendido quiero decir que a veces me pregunto si habrá escondido el manuscrito en alguna parte alguna parte que no conozca aunque está mal que dude de él no seas tan dura contigo misma Iris ok qué diferencia hay que el manuscrito esté aquí o en otra parte oh vaya mírala ahora ven Ginny tenemos que volver abajo sí está bien y por favor no me cienes nada de esto a Harley ¿vale? no por supuesto que no buenas noches Sidys y buenas noches China ah tenéis que dejar que os haga el desayuno yo mañana por la mañana insisto oh sí por favor no puedo esperar Susi buenas noches entonces Iris es fácil de olvidarlo ¿verdad? algunas veces habla como un adulto no 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 es fácil de olvidarlo pero en el interior todavía es una niña no y en el exterior también y por donde lo mires pero es que es un juego japonés así que tengamos cuidado aún así bueno creo que es hora de que me recoja eh buenas noches Naruhodo-san Dr. John H. Wilson el padre de Iris me pregunto como no se me ha ocurrido antes de que eso podía tener alguna relación pero también el nombre de la víctima del profesor que nos visitaba en la universidad de Yumei que fue asesinado vamos no puede ser una coincidencia en el minuto que pisaste Inglaterra o en el minuto que viste a Iris bueno ver que te dijo su nombre tenías que haber unido los puntos tío no es que te hubieran acusado no es que fuera un recuerdo vivo a lo mejor en tu memoria ¿sabes? el que te hayan acusado a juicio y el seguramente el hecho que hizo que vinieras a Inglaterra aunque no fueras tú supuestamente originalmente el que tenías que venir pero aún así el motivo a lo mejor por el que te trajeron no puede ser que no estuviera vivo en tu memoria eso aquí hay algo más profundo está ocurriendo algo más más chungo supongo que esto es que se está durmiendo mister narujodo estamos soñando o mister narujodo esa voz no sé quién es todavía es mister sol la vez de noche qué está pasando es la mitad de la noche es mes lestrade se ha ido te ha robado el manuscrito ja jina se supone que estaba durmiendo en la habitación de iris pero su cama está vacía bueno es una mujer es una joven independiente probablemente ha decidido irse a casa ¿no? define casa ¿dónde crees que vivirá? no lo creo hablando con ella antes de que se retirara recibe la impresión de que estaba que estaba que esperaba con anticipación vamos el 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 desayuno de misusato no no creo que se haya ido a casa pero he estado esperando más de una hora ya ¿más de una hora? oh si me permites mira por la ventana mi querido colega ¿de qué va todo esto? oh tenemos caso sabía yo que jina tenía que ser la acusada ¿pero qué pasa con susato entonces? espera un minuto ¿por qué hay luz a esta hora de la noche? la música no me indica nada por fin esa es la casa de empeños de mister windy bank mister windy bank oh no es una hora en punto ahora mirar el reloj rápido o o y media es simple la historia de que está realmente en el almacén de mister windy bank no hay forma de que alguien de la otra parte del mundo sepa sobre ello si lo siento iris pero si me preguntas lo ha vendido sin decírtelo ¿podría jina haber ido parece que tienes algo de conocimiento sobre la situación mister narujodo perdón oh no en realidad no bueno como sea tenemos que investigar de inmediato misusato la una y cuarto no es la una en punto no es la una y media eso es malo pero seguro que no es malo porque el auténtico crimen ocurrió a la una en punto o algo así justo cuando salió la imagen de la cámara y esto es todo mentira o sea es verdad que estamos aquí a la una y cuarto pero el crimen ha ocurrido antes siempre ha ocurrido antes o después misteriosamente algunas veces pero bueno da igual la puerta del windy bank está abierta y la lámpara está ardiendo vamos que hay luz tiene que ser jina ¿verdad? esperamos que no sea nada más siniestro ¿cuánto tiempo has tardado en ponerte la chaqueta esa? no tiene que ser algo fácil de ponerse ¿qué? ven no hay momento que perder claramente algo está ocurriendo dentro ahora de repente está oscuro bueno se ve un poco de luz por la izquierda aquí no hay nadie oh sí lo hay esas dos figuras no parecían jina ninguna de las dos ah mister sol mister sol ¿qué? ¿han disparado a mister sol vaya déjame mister narujo pero tras ellos ve vale maldición los he perdido ¿qué pasa por aquí? es un policía es un policía genérico no es un policía genérico puede que sea uno de los dos que estaba ahí dentro había uno alto la alarma ha saltado en esta la alarma ha saltado en esta casa de empeño señor ¿sabe algo al respecto? oficial venga conmigo es mi amigo mister sol le han disparado ¿disparado? con el policía detrás mío volví corriendo a Windybank ah ¿un escena? ah ¿por qué no? Mr. Jones Mr. Narado y no toques nada por si acaso eso es tocar cosas estaba claro tenía cara de fiambre más tiempo ya ahora tenemos caso de verdad ya era hora ah continuará eso no me lo esperaba no ha pasado ni una hora y media desde un continuar al siguiente no puede ser continuemos aunque de verdad lo dejaré en algún sitio raro hoy entonces este tramo ha sido bastante corto si continuamos media hora más por lo menos y comenzamos la investigación si blamo ah todo estará bien Mr. Narado tras ellos ves y vale estamos recordando lo que acaba de ocurrir tras esa puerta en el almacén rápido no parece una puerta muy super segura para recreamos la cosa pero sin escena de vídeo ah ella tiene la pistola ya no pero no fue ella es Gina desde ese momento la casa de empeños de Windy Bank se convirtió en una escena del crimen todo lo que ocurrió todo lo que ocurrió después o si todo lo que siguió ocurrió en un torbellino de actividad la llegada de la policía la investigación preliminar de la escena los interrogatorios era justo antes del amanecer que se me permitió volver a mis aposentos del 221B vamos la oficina de nuestra a las 6 de la mañana si que han pasado toda la noche ahí solo la noche ahí oh iris ha llegado un telegrama pero todo lo que decía es espera en casa oh sí le pedimos que lo enviara a uno de los policías era simplemente imposible volver cuando me desperté estaba sola Harley y Ginny se habían ido todo el mundo se había ido ¿qué ha ocurrido a runo? pobre iris está temblando obviamente está intentando no preocuparse demasiado le explicaré todo lo que sé todo lo que sabes algo terrorífico ha ocurrido ¿verdad? empecemos con tu padre sí me temo que sí hablemos ¿te puedes creer que ha ocurrido lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir? que alguien iba a robar a Windy Bank aunque sabemos que no se ha disparado a sí mismo porque le han disparado en el pecho no en la cabeza siento haber detenido que yo pensaba que iban a dispararle en la cabeza y haber hecho como que era un suicidio pero que luego no pero a una simple y cara Gina de alguna forma siento tener que decirte esto Iris pero Mr. Windy Bank está muerto le han disparado lo descubrieron a horas tempranas de la mañana técnicamente era la una y pico o sea que sí oh sí tenía el presentimiento a la distancia en la que está Windy Bank de aquí me extraña que no oyeras el disparo bueno vi todos esos carruajes de policía parándose delante de la tienda sabías que algo ha tenido que ocurrir ahí cuando entramos a Windy Bank a a altas horas por decirlo de alguna forma eh atrapamos o sí interrumpimos a una banda de dos ladrones salieron corriendo a la calle y cuando les perseguí pero se escaparon así que fue uno de ellos a quien disparó a Mr. Windy Bank supongo ya bueno todo apunta que fue Iris o sea Gina o sea que no fue Gina así que no te preocupes eh no lo sé pero eso no es lo que cree la policía ahora mismo oh ¿por qué no? han arrestado a alguien más como su sospechoso principal ¿sabes? Gina ¿Ginny? ¿pero por qué? pues porque estaba ahí y tenía una pistola en la mano pero por lo demás tiene motivo no, no es ella no te preocupes bueno fue el ministro no te preocupes a lo mejor una de las dos figuras bueno la cosa es que no Ginny no haría algo así lo sé lo sé nada ninguno de nosotros pensamos que lo hiciera entonces ¿por qué lo han arrestado? porque solo han pasado seis horas cinco horas desde el asesinato y todavía no está todo cerrado pero seguro que el juicio es mañana no te preocupes o hoy eh no siento no hay nada que pueda hacer el arresto de Gina después la situación de ah sí le han disparado a Solms también ¿te lo puedes creer? así que ¿dónde está Harley? ¿todavía está investigando la escena? realmente debería desayunar no es bueno que se salte las comidas no quiero que te preocupes Iris pero tengo noticias sobre Mr. Solms y sobre tu padre también le han disparado no perdón le envenenaron nada retiro lo dicho tengo noticias sobre Mr. Solms le han llevado al hospital esta mañana ¿qué? bueno cuando entramos al Windy Bang dispararon una pistola y recibió un balazo ¿Harley? ¿fue disparado? no no ah no 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 lo dice ella está bien no su vida no corre peligro ¿en serio estás seguro? ¿dónde está? ¿en qué hospital? está en el Sand Sinners le está atendiendo ahí debo verle de inmediato lo siento Iris pero no puedes ¿por qué no? no es justo soy un miembro de la familia se me debería permitir bueno supongo que es tu guardián legal no quiero decir que nadie puede verle ahora mismo no se le permiten visitas están preparando para operar ¿sabes? ¿para operar? hombre la bala seguirá dentro entonces lo cual deberíamos guardarlo como prueba porque a lo mejor se puede cotejar ¿sabes? la bala y eso con el que haya disparado a a a a Windy Bank porque seguramente sea el mismo tipo de bala vamos no quiero resolveros el caso ya pero pero no creo que haya disparado Gina con la pistola que estaba dentro cuando dispararon y eso oh pobre Harley ah a Solms hemos herido fueron los dos matones que estaban en la tienda de Mr. Windy Bank dispararon a Mr. Solms cuando les interrumpimos ¿sabes? había huellas balísticas al final de los 1800 no creemos que estamos en el 1900 creemos que hemos entrado ya en el nuevo siglo en el juego este pero vamos poquito debemos de vio entrar eh otra cosa es que no digo huellas o sea huellas balísticas sí estas de las marcas que hacen al salir de la pistola creo que eso puede ser que si lo hagan ya ¿no? no lo sé ya veremos estaba oscuro en la tienda en ese momento mi mente se puso completamente en blanco me temo me quedé congelado tras ellos ve después de eso salí corriendo a la calle pero bueno ya se habían ido no tenía que haber dudado lo siento fue culpa mía les dejé que se escaparan en el primer caso hubo disparos de bala hubo disparos no hubo pruebas de bala creo que eso no existe todavía no sé si en ser los Holmes alguna vez han hecho algo de eso no lo sé ya veremos si es parte del caso o no creo que es algo bueno perdón bueno si hubieras visto donde se fueron y los hubieras perseguido a lo mejor te hubieran disparado también runo buen argumento además de encima además de todo eso no podría soportar eso oh iris la situación ah sí que le pasa a Susato porque no está con nosotros ¿dónde está Susi Runo? todavía está en la estación de policía oh ¿por qué? supongo que la están interrogando a la policía dicen que no iban a terminar que iban a tardar un rato vamos ¿por qué no estás allí entonces? bueno no pude echar un buen vistazo a los criminales así que no me estuvieron interrogando mucho tiempo y Misusato se quedó en la escena del crimen para atender a Mr. Solms así que no comenzaron hasta más tarde me estoy temiendo lo peor hemos dejado solos en la escena del crimen a Herlock Solms herido de bala y a Susato suponemos que no han hecho nada en esa escena del crimen pero esto suena a Torney aquí todo el mundo mete mano ¿podrán haber tocado algo de tocar? ah ya veo aparte unos otros tenía que volver para estar con Iris me alegro de que el inspector Gregson me haya dejado volver antes tendrías que haberme lo hecho saber y hubiera ido a la estación de policía el arresto de Gina no entiendo por qué han arrestado a Ginny no es justo que hay de los dos matones que estaban en la escena ¿por qué no son los sospechosos principales? después de todo mataron a Harley a disparos ¿verdad? bueno a ver no no quiero decir Mr. Soul no está muerto Iris es todo tan horrible la cosa es que Mr. Windy Bank la encontraron en el suelo en la en el almacén donde tiene todos los artículos depositados y la puerta de la puerta estaba cerrada desde dentro ya veo pero él no estaba solo ahí dentro Gina la encontraron al lado en el suelo también oh no y según los detectives que investigaron después no me digas no había nadie más en la si no ya a ver por sopoto ciento a va vez en la historia de Isa Torni sí es un misterio de la habitación cerrada sí exactamente como lo sabes porque siempre es un misterio de la habitación cerrada es la única explicación sí la única explicación excepto la que encontraremos en el juicio ¿a qué te refieres con eso runo y bien qué puedo decir vamos mal si estoy de acuerdo y mal si no lo estoy me temo que tengo que volverme a ir ahora iris no hay mucho que pueda hacer por ahora pero por lo menos puedo intentar averiguar cómo están mister sol si Gina quiere ir también llámame contigo runo no no que por lo menos su sato se supone que era de nuestra edad no podemos irnos llevando a las chiquillas a investigar los casos ya por dios vamos a crear un mal precedente no me puedo quedar aquí esperando no estoy seguro cómo me siento de llevarme a una niña de 10 años a la escena de un crimen ya te acostumbras y tu familia creo que eso se transmite por los genes pero tampoco quiero dejarla aquí sola está bien iris tal vez puedas ayudarme oh sí me encantaría Gina está en la prisión y Mr. Sons probablemente en la cama del hospital pero nos decían que no recibía visitas porque lo iban a operar y no sé tal vez que tenemos que visitar la escena del crimen tenemos que llevar una investigación completa ya veo que estás lista para la acción me imagino que iris apreciará ir al hospital más pronto que tarde acabas de condenar a todos tus descendientes a una vida de llevarse a las chiquillas e investigar casos que lo sepas vámonos ah perdón en la prisión tengo una exclamación ah pero en el hospital también vamos al hospital primero el juego me ha dicho que vaya primero así que a lo mejor hablamos con Herlock Solms hablamos con Gina y lo dejamos por hoy parece un buen punto a lo mejor para dejarlo y luego vamos a la escena del crimen el próximo día para que lo que vienen siendo las pruebas de verdad estén un poco más frescas en nuestra mente después el hospital este está regular ¿sabes? la obra pero Harley oh no está aquí no eso es raro la enfermera dijo que estaría en su cama al lado de la ventana ¿verdad? ya vuestro error fue ponerlo al lado de la ventana oh ya sé lo que ha ocurrido probablemente haya ocurrido Harley estaba siendo un bebé grande y una herida de bala no era tan malo después de todo así que le han enviado a casa no estoy tan seguro de eso bebé o no no hay duda de que era una herida bastante grave la que sufrió Mr. Solms por su bien eso espero oh otro policía hola 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 ¿qué tenemos aquí? ah es el policía genérico de antes que puede o puede que no nos sea tan genérico esta la habitación está fuera de límite nada de visitas así que ¿qué estáis haciendo aquí? ¿llevas desde la una mañana en Pidu también? bueno tenéis a ver que soy la familia de Harley ¿eh? ah bueno me disculpas madame señor y pequeña dama una pequeña dama y un curioso caballero asiático la el gran resuelve crímenes tiene una familia misteriosa ¿eh? si así es como nos ves es sí ¿dónde está Constable? ¿dónde está Harley? creo que está ah esto es curioso creo que está ahora mismo en la en el teatro de operaciones eso de teatro es es bastante correcto de decir porque hubo un momento no sé si fue en Inglaterra o fue en América que las operaciones tenían público cuando operaban a la gente lo hacían con público y aparentemente algunos de las operaciones la coña era intentar hacer la operación lo más rápido posible y esa era parte del espectáculo y algunas operaciones no salían del todo bien gracias a ello pero ok era como oh mira este doctor es tan bueno que puede hacer la operación en tres minutos bueno a lo mejor me he pasado pero vamos pero como muchas escenas de los Simpsons no sé pero bueno Madame está está llevando a cabo una operación extensiva ¿extensiva? han pasado varias horas desde que entró oh vaya va a estar bien bueno no no parece que funcione ¿sabes? el anestésico oh he oído una declaración de que el caballero dice que puede haber tenido algo que haya bebido demasiado anoche café eso es ah de todas formas o sea que no han empezado la operación creo que estaría bien asumir que no volverá durante varias horas todavía ya veo eh gracias constable tal vez deberíamos irnos y volver más tarde ok primero a la cárcel entonces oh pobre harley pues nada volveré podemos examinar que pone aquí nada pensaba que se había curado ya y se había escapado por la ventana pero parece que todavía no pero que esté al lado de la ventana es sospechoso se va a escapar por ahí esta debe ser la cama en algún momento estaremos investigando todavía se supone que están operando a este tío iremos a la escena del crimen y aparecerá mister solmes por ahí haciendo el monger porque se ha escapado del hospital no me extrañaría esta debe ser la cama de mister solmes pobre harley eh lo sé parece que está dura como una piedra ¿verdad? oh no creo que eso le moleste ¿no? a veces me lo encuentro durmiendo boca abajo en el suelo completamente muerto para el mundo vamos creo que llamaría a la policía si encontrara a alguien así muletas me pregunto ¿qué será esto? ¿tienes alguna idea? ¿Iris? oh ¿no has visto muletas nunca antes? déjame que te explique son para la gente con heridas en las piernas les ayudan a caminar coges una en cada brazo ¿sabes? oh vale pensaba que eran alguna especie de arma ¿por qué habría armas en un hospital? no lo sé no es América así que supongo que no hay motivo pensaba que tal vez algún luchador le habían herido en una en una batalla pero sería sí prueba de batalla y le han traído aquí con sus armas eso es sorprendentemente plausible qué raro no puedo investigar nada más en el hospital imagino que de verdad no tendrá nada que ver con nada ok vámonos a la prisión la mataron anda no sabía que eso se abría eso no debería abrirse Jin acabe por ahí hola Gina vale eso sí que no deberías tenerlo aquí oh todavía tienes las granadas que Harley y yo hicimos de ser que no apuntara que no apuntara con ello todas las veces ¿por qué estáis aquí? a ver adivina bueno todavía no tenemos caso para ti para mañana pero pero seguro que el caso es mañana el juicio tengo el sentimiento de que es porque nos has acabado metiendo en un apuro no perdón tengo el sentimiento de que es por culpa nuestra que has acabado metida en un apuro así que pensábamos que tal vez deberíamos podríamos ayudarte bueno no podéis perdón ya lo has oído perderos no seas así Ginny sé que no lo hiciste nunca dispararías a nadie sé que no lo harías nos dispara con el lanzagranadas ¿crees que me conoces? vete a otro con esas vamos ¿ah? no tienes ni idea de cómo somos la gente como yo soy una ladrona le robo los bolsos a la gente cuando están caminando por la calle así es como sobrevivo si tuviera la oportunidad me colaría en una tienda de empeños en cualquier día de la semana ya no digas eso en el juicio por si acaso como tú posible abogado te recomiendo que no digas esas cosas solo para ver con qué me puedo hacer ¿sabes? esa es la clase de persona que soy pero pero Ginny estaré en la corte mañana han dicho porque por supuesto es imposible que hayan podido investigar nada en cinco horas solamente que ha pasado la cosa de pasar normal que te acusen si vas diciendo esas cosas también te digo vine un tipo antes a verme y dijo que sería el abogado para mí o algo así dijo que era mi derecho o no sé qué pero le dije que le dieran que le den no necesito a ningún abogado no necesito a nadie sí represéntate a ti misma en la corte eso quiero no podría estarme mirando de forma más descarada si lo intentara ¿por qué estás siendo así Ginny? ¿puedes rechazar al abogado de oficio? supongo que sí aunque en esta época no sé pero y si te presento esto ¿qué opinas? ¿podrías echarle un vistazo a eso es raro ¿dónde se ha ido mi banda? ¿qué pasa? ¿pasa algo? ¿no? supongo que buscabas esto sí pero ¿cómo? ¿y cuándo? ¿y cómo? de nuevo tengo talento para ello ¿verdad? bucear para buscar bolsos vamos a robar eso está bordeando la magia negra y hace que lo que iba a decir sobre mi banda parezca un poco aburrido entonces ¿qué quieres decirme de ello? ¿que soy un abogado y te puedo representar? bueno técnicamente representación legal no lo entiendo Gina ¿por qué rechazaste el defensor público? vamos al abogado de oficio quería que firmaran unos papeles papeles de representación o algo así todo iba a estar amañado de todas formas todo el juicio me lo van a poner a mí porque soy una cría así es que eso es lo que hacen siempre los adultos ¿por qué crees eso? porque siempre es como ha sido para mí creciendo en los guetos en los en los guetos toda mi vida en las en las calles vamos si haces lo que te dicen los adultos hará que tus compañeros se los lleve la policía o peor me ha ocurrido antes y todo que te vendan o sea sí que alguien te venda que te traicionen no puedes confiar en nadie no vale de nada en cuanto lo haces te pones a criar malva muerto Gina escucha si te gusta si lo quieres en el juicio de mañana olvídalo jimmy no confías en runo solamente trabajamos para familiares y amigos eh no no mira te lo pediré educadamente ahora déjame sola ¿qué ha ocurrido? ¿nos contarás lo que ocurrió Gina? la noche pasada en la tienda de empeños no hay nada que decir me supuse que sería rentable así que me colé en ese sitio y empecé a indagar por el almacén pero el viejo me sorprendió vamos y ya conoces el resto pero ¿por qué Ginny? ¿por qué harías eso? no es obvio el sitio esté lleno de cosas que podría vender por un por un chelino o dos ser carterista no es fácil sabes es mucho trabajo y la mitad de las veces no consiguen nada ese es realmente el motivo por el que entraste en el sitio no fue por ver a ver si estaba el manuscrito de los huevos o de los perros ¿qué? ¿estás segura que el auténtico motivo no fue otro? no déjalo ya ¿de qué valdría eh? nada de lo que pueda decir hará que esto sea distinto vamos no valdrá para nada por favor dinoslo Ginny te creemos sea lo que sea creerme no seas tonta no puedes creerte nada todo el mundo miente todo el rato ¿y sabes qué? en lo que vienes en lo que a mentiroso se refiere yo soy la mayor de ellos soy la peor he contado algunas mentiras imperdonables lo he hecho ¿a qué te refieres con eso? esas mentiras imperdonables tienen algo que ver con el caso del de Maguilded porque está saliendo su nombre mucho últimamente ¿a qué te referías cuando antes has dicho que todo que tú eras la mayor mentirosa de todos ¿por qué no dices cuáles son estas mentiras imperdonables que has contado tal vez podamos ayudar lo siento se nos acabó el tiempo van a interrogarme ahora Gini por favor oh sí quería darte esto algo para que me recuerdes una foto o postal de un gato con un muñeco de nieve casi seguro el mismo muñeco de nieve en la misma esquina en la misma calle del penúltimo caso bueno el último caso si contamos si no contamos este todo está relacionado ¿qué tiene que ver el gato? pero ese muñeco de nieve es el puñetero mismo muñeco de nieve que había en el último caso una impresión fotográfica de un gato realmente adorable ¿qué tiene que ver? lo encontré en uno de los bolsillos de este abrigo no vale de nada de que lo tenga yo es una pista de alguna forma me pregunto que haría una impresión fotográfica como esta en el bolsillo de esa chaqueta esa es la segunda cosa no es la caja de música de todas formas no te molestes en volver adiós oh genie la fotografía de un gato blanco este símbolo es el símbolo de la casa de empeños mira en la parte de atrás de esta impresión hay algo escrito 10 de febrero a las 9 de la noche qué puñetero día es hoy artículo depositado una caja pequeña de música cantidad de alquiler vamos pagada 10 chelines fecha fecha de la vamos la fecha límite el día 13 de abril a las 9 de la noche también la hora tiene un límite así que esta impresión fotográfica es un ticket de vamos de devolución 13 de febrero eso podría ser significativo fue dos días antes de la muerte del omnibus ok por lo tanto esto debería estar a la venta esto debería estar en la tienda a la venta si nadie lo recogió una caja pequeña eso no nos dice mucho ¿verdad? tú eres tonto no hables más runo si Mr. Maguilded todavía tenía el ticket presumiblemente nunca fue a por el artículo así que ¿crees que la caja podría estar presente en alguna parte de la tienda? ah sí si esto es algo que Maguilded depositó tenemos que investigar ok no era el gato el culpable qué lástima creo que eso es todo eso es todo eso es todo lo que podemos hacer aquí tenemos que investigar la tienda entonces eh mover presentar oye ¿y esto? Toma Gina mira esto no ta eh si voy a sensar que es lo de ta no no decía que te lo pudieras quedar oh no bueno cuando alguien me dice que no puedo tener algo me hace querer verlo me hace quererlo ¿sabes? así que sea mejor que me lo entregues no, no te lo voy a dar ok frase genérica de no ha pasado nada creo que tenemos que ir ya para acá ahora ya el juego sí que me está diciendo que inspeccione el sitio este pero lo voy a dejar aquí porque la investigación de verdad va a empezar no creo voy a volverlo a intentar no creo que en el hospital pueda haya ocurrido nada nuevo no me han dicho que varias horas nada ¿podemos ir a ver a Susato? no a Susato seguramente nos la devolverán enseguida muy probablemente haya ido a ver al ministro ya o sea le habrán cogido a interrogarla y de paso el ministro habrá ido a verla imagino porque con ese ministro pasa algo ya veremos no tiene las manos limpias seguro es un ministro al fin y al cabo pero bueno eso es aparte voy a guardar y empezamos desde aquí la semana que viene pero por golismear vamos a ver qué pasa cuando vamos a ver si hay alguna escena cuando vamos al Windy Bank este el policía ese sigue estando por aquí eh ah que curioso la bala ha impactado sabía que iba a ser importante ¿sabes? el calendario no pensaba que iba a ser que la bala iba a impactar ahí curioso estoy delante pero bueno hay un balazo claramente ahí en el en en el calendario ¿cuál será la caja de música? yo creo que es esa azul es claramente esa azul ¿a qué hacen lo que ocurrió entonces la noche pasada? eso es los dos matones entraron los dos matones de los que te he hablado estaban obviamente robando el sitio buscando algo valioso pero aparte de los policías de aquí no pensarías no notarías que ha pasado nada no hay signos de una pelea ¿y el balazo qué? no tienes razón de hecho y esos cristales rotos en el suelo ¿qué? con la foto del perro ah no la foto del perro está bien menos mal pero aquí hay algo que no recuerdo que estuviera ah han roto la lámpara esta de hecho si eso la policía es los que están asaltando el sitio ahora sea a lo que te refieres parecen una banda de criminales organizados vestidos de negro oye he oído eso quédate ah perdón pensaba que era el poligenérico ¿cómo puede estar en el hospital y aquí también? ¿son todos los poligenéricos iguales? oh inspector eh buenos días supongo que debo agradeceros vuestra vigilancia la noche pasada fuimos a la escena antes de que fuera alterada por lo menos sabemos sabemos que la persona que asaltó el sitio este conocía o bien el policía ese que nos encontramos en el distrito estaba implicado o los asaltantes conocían la existencia de la alarma silenciosa o sea que puede ser que de todas más estén involucrados de alguna forma con Skollandjar pero bueno vale supongo que debería agradeceros lo de la noche pasada llegamos a la escena antes de que la alteraran por lo menos no estamos tan seguros dejamos a Herlock Swans aquí suelto y puede haber fingido la herida de bala es así una lástima que los dos criminales se fueran si le siento eso lo lamento pensaba que habías asignado a hombres extra a este distrito Greg sí ahora mira lo que ha ocurrido Harley ha sido herido porque no había suficientes policías aquí ah su dameza que más nadie me dijo que fueras a venir espero que te hagas responsable de lo que le ocurrió a Harley y reciba el mejor tratamiento médico pues el hospital no parecía muy a ella por supuesto su como decirlo su dama los mejores doctores de la capital están atendiendo mientras hablamos su bajeza porque chiquita pero claro no se puede decir con un tú delante con su como decir su alteza su no sabría como decirlo y no crees que es la culpa de Runo y no creo que fuera la culpa de Runo que se escaparan los ladrones vamos perseguir a los ladrones es a los criminales es el trabajo de un policía absolutamente que tienes tú con ella no se si me gusta esta relación tampoco es como dice madame como dice su señoría no se tampoco queda bien el caballero de negro es completamente no hay nada que tacharle vamos todo el mundo está de acuerdo con ello te lo puedes creer es una completa una persona completamente distinta cuando está con Iris habla de un cambio de personalidad oh donde están mis modales tiene sed tal vez le gustaría algo de nope nope se acabó lo siento esto es demasiado terminamos por hoy eh eh por qué Japón eso es todo volveremos a ver esta escena para entrar en calor la semana que viene que es lo peor que puede pasar va a ser un buen recibimiento hoy no puedo a lo mejor la semana que viene si me mentalizo tal vez se acabó nos vemos la semana que viene investigamos el caso de verdad nos vemos entonces adiós a lo mejor se acabó a lo mejor no la semana que viene la semana que viene la semana que viene a lo mejor es un buen